Hola, mi nombre es Ángel Núñez, estudiante en Salesianos Carabanchel, en el grado superior de eficiencia energética y energía solar térmica. Junto con mi compañero Jorge Barrero, en este vídeo explicaremos nuestro proceso de reconexionado, partiendo de una base inicial preinstalada en nuestros colectores solares a conexionado en serie y en paralelo. Partiendo de la base, el objetivo principal de por qué hemos hecho este proyecto es la controversia que hay entre que he conexionado es más eficiente a la hora de calentar el agua. Aprovechando que teníamos unos colectores solares a nuestra disposición, nos entró curiosidad y decidimos comprobar nosotros mismos rediseñando la instalación que teníamos. En primer lugar, decidimos hacer un estudio en cuanto a las medidas de los colectores y las distancias de las tuberías, para posteriormente hacer un diseño 3D en AutoCAD, como el que estáis viendo aquí, para tener una buena referencia a la hora de conectarlos nosotros mismos. Como podéis ver, el diseño lo dividimos en dos partes. Por un lado, el conexionado en paralelo, del cual se encargó mi compañero Jorge, y por otro lado, el conexionado en serie, del cual me encargué yo. Antes de esto, tuvimos que hacer una lista con el presupuesto de lo que íbamos a necesitar, debido a que no teníamos materiales suficientes para hacerlos conexionados, por lo que tuvimos que pedir, por ejemplo, un número de latiguillos y una tornillería específica, por ejemplo, para conectar latiguillos entre latiguillos y de los latiguillos a los colectores. Para realizar el estudio en sí, de a qué temperatura saldría el agua, acordamos una serie de especificaciones, igual en los dos tipos de conexionado, para que fuese lo más equitativo posible. Primero introduciríamos el agua a la misma temperatura, claro, en los circuitos dejándola 5 minutos aproximadamente para que cogiese flujo. Una vez finalizados esos 5 minutos, mediante el uso de una cámara termográfica, mediríamos la temperatura del agua, confirmando así cuál de los dos tipos de conexionado es el más eficiente. Bueno, con el tipo de conexionado en serie, el agua la introduciríamos por esta tubería, la cual es señalizada en azul, significando que es agua fría, y entraría al primer colector. Esto lleno de tubos en el interior, finitos, se llenaría hacia arriba, y ya pasaría mediante la conexión de los latiguillos al siguiente colector, llegando aquí otra vez al agua, el agua a la parte más baja del colector, y subiéndola así, pues igual en todos los colectores, hasta el punto de que llegase a esta tubería, la cual la bajaría, y nos daría el agua ya caliente. En el caso del conexión en paralelo, pues muy parecido, pero otra vez introduciríamos el agua fría por aquí, y en este caso, mediante que las estas conexiones, también azules, significando agua fría, de este colector no subiría para arriba directamente, sino que llegaría hasta el último, y ya una vez que llegase hasta este punto y ya no se pudiese llenar más, los cuatro subirían al mismo tiempo, y mediante estas conexiones también se transportaría todo el agua caliente hasta esta tubería, que al igual que en el otro tipo, nos daría el agua caliente por aquí.